Estamos nuevamente con el escritor Andrés Díaz Núñez. Hablábamos un poco de tu obra y de tus lectores. Dime, Andrés, para ti, ¿qué obra le recomendarías a tus lectores para poder conocerte como narrador, como en tu técnica, en tu manera particular de escribir? Yo creo que si los lectores se interesan en conocerme un poco más, o sea, en cuanto a mi persona, diría que voy a estar más reflejado en la novela Rastros Sangrantes, en Rastros Sangrantes y también en los cuentos Paredes de Viento. Pues en Rastros Sangrantes es cierto que como narrador no aparezco, sin embargo el autor de una u otra manera se identifica en uno de sus personajes. De hecho que ese personaje va a ser Grimaldino. Incluso un lector muy acucioso me dijo en una oportunidad que Grimaldino estudiaba de Derecho en la novela y usted también, Andrés Díaz Núñez, estudió Derecho. Grimaldino en la novela no se graduó de abogado, está por graduarse de abogado. Y Andrés Díaz Núñez en la vida real, yo terminé de Derecho, soy base de Derecho, pero todavía no me graduó de abogado. Entonces, fíjense cómo en forma inconsciente uno se va a identificar con alguno de sus personajes. Y ahora, bueno, en cuanto a Luz Dena, Luz Dena Arenales simboliza pues el traquín, las peripezas por las que pasan muchas mujeres, muchas estudiantes universitarias. Hablamos un poco de tu obra Rastro Sangrante. Dime, ¿encontramos un compromiso social a raíz de la literatura, no? Como hecho que comunica algo. Dime, ¿tú te consideras político? Desde el punto de vista estrictamente la política, no me considero político. Porque el político, sí, esencialmente es el hombre que va hacia las calles, está en los enfrentamientos, en los reclamos, en las luchas. Pero, en el caso mío, todos mis ideales, mis sentimientos, mi ideología, mi modo de pensar, se reflejan en mis personajes. Es decir, yo lo escribo. En vez de salir a gritar a las calles, en vez de ir a reclamar a las gentes, bueno, pudientes, gentes abusivas, yo simplemente lo escribo. Entonces, de todas maneras, o sea, ni Andrés Díaz Núñez, carne y hueso, no, mayormente, no va a encontrar algo de político. Dicho de otro modo, no soy político. Pero, en la obra, sí me presento como político. Porque, al fin y al cabo, Rastro Sangrante es una obra que le escribí para denunciar, ¿no? Para denunciar los abusos que se cometen. Para denunciar y hacer ver las perifesas por las que atraviesa la gente pobre, la gente que no tiene casa, la gente que no tiene agua, la gente que no tiene los medios económicos para curarse. Entonces, de esa manera, podría decir que sí soy político, en ese sentido. Mira, tu aparición a la literatura regional se remonta a los años 80 y 90, con las próximas obras, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de la política, la aparición de nuevos autores de tu generación, de esos años? Claro, en realidad, yo me he conocido en la literatura a través de la publicación de Los hombres que parecen sombras. Una novela que causó mucho impacto por la temática. Algunos decían que he abusado de la fantasía y de la imaginación, pero ya debo decirles a esos lectores que en los hombres que parecen sombras, por lo menos el 80% de historias son reales, sino que lo que sucede es que las historias, los hechos que yo narro, son hechos que son un poco fuera de lo común, que se van a ver de vez en cuando. Y el tratamiento literario que le he dado, o sea, lo he narrado sin ninguna preocupación de que esto de repente es cierto o no es cierto. Lo he narrado con mucha naturalidad, procurando que sea verosímil. Después, bueno, ya aparece Naturalmente, Rato Sangrantes, que es una novela de repente mejor trabajada, o podría decirle que es una novela en donde logro compenetrarme más en la psicología de los personajes. Pues, por los años 81 que sale Los Hombres para Sombras, por el año 84, Rato Sangrantes, y en ese mismo año había ganado ese concurso Nacional de Píboras, cuando el Instituto Nacional de Cultura convoca el concurso Nacional de Cuentos. Entonces, venía un cuento que tuviera 40 páginas. Yo escribí Rato Sangrantes exactamente con 40 páginas. Gané el concurso y después que gané el concurso y naturalmente el cuento estaba escrito, sucede que cuando yo caminaba por las calles o dormía, me despertaba y siempre encontraba los personajes en mi cabeza de rato sangrantes. Entonces, ahí veía más historias, más cosas, como que me estaban haciendo escríbenme, algo más, y es así que logré ampliar y se convirtió en la novela actual. Por ese tiempo, los años 81, 85, naturalmente, también el que va a destacarse o va a hacerse conocido es el escritor Motumano Rulli Falla Bailó. Rulli Falla Bailó había publicado, creo, por el año 78, su novela Opeyden Concholo y después ya publica un cuento, La Lagartija y otros cuentos y bueno, ya después últimamente publica otro libro que ya se llama Conioma y otros cuentos. Entonces, de esa época que recuerdo así como narradores Rulli Falla y también, bueno, el que empieza a escribir por los años 80, 81, 85 es el poeta Fernando Cañola Camacho que está bastante joven y luego es que empieza a escribir en la policía también es en Guélico Otrera Sidrobo pues Segundo Sánchez en Delgado son escritores que bueno de esa época que surgimos, ¿no? Dime, ¿qué satisfacción te trae a escribir? Bueno, es una es una gran satisfacción escribir o sea que uno escribe o en el caso mío escribo porque siento esa satisfacción, siento ese placer y a su vez siento la necesidad de valerme del corpus literario para hacer conocer esas realidades que se dan a veces en forma oculta o se dan de repente así en forma pública pero que no se difunden. Entonces, a través de mis trabajos literarios quiero hacer conocer denunciar y también en cierto modo concientizar a los lectores. Claro, de lo que en un comienzo parece como una satisfacción pero que pero después creo que cumple un objetivo de orientación de orientación de denuncia de todas las cosas que suceden en este mundo en esta sociedad sobre todo en esta región. Dime, siempre se te escucha decir mencionar traer a colación que tienes un hijo escritor y que lo cuentas con un orgullo encomiable porque pues siempre nosotros los escritores queremos que nuestros hijos sean escritores pero lamentablemente es la sociedad misma la que ha un poco particularizado el hecho de escribir o producir textos literarios. Dime ¿cómo sientes que ha influenciado tu narrativa o tu cuentística o tu poética en las escrituras de tu hijo? Bueno, yo creo que ha influido sobre todo la vida que he llevado y llevo la vida que llevo es siempre estar en contacto con los libros con los poemas con los cuentos con las novelas y también con la visita de algunos escritores que me hacen o cuando yo asisto a eventos culturales entonces Mipo Mayakovsky y los otros que también escriben entonces siempre hemos ido a eventos culturales artísticos y bueno ellos me decían ¿qué influido? Sí, mi hijito entonces ellos lo miraban con mucha admiración con mucha consideración admiración al escritor entonces yo creo que eso ha influido un poco porque debo confesarte que yo a ninguno de mis hijos les he obligado para que lean por el motivo